¡Suscríbete al canal! ¿Pero quién dijo miedo? Y desde luego Pacheta no, saldrán a por todas, lo ha comentado esta mañana. Pero como no especulaba tampoco, nos enfrentábamos cuando estaba de entrenador en el Huesca o estábamos de entrenador en el Elche. No entiendo el juego de otra manera que cómo lo practicamos ahora. Va a haber jugadores que jugaron el domingo, que van a jugar también mañana. Es verdad que viene el tercer equipo de Liga. Viene un gran equipo. Un equipo con muchas alternativas, con muy buen juego, con confianza. Un equipo de muy buenos futbolistas. Entonces, bueno, partido bonito. Partido para disfrutar. Partido que se va a perder este hombre, Luis Pérez, esta misma mañana. El club ha confirmado que ha dado positivo en los últimos test realizados por parte de la entidad blanquivioleta. Luis Pérez, por lo tanto, que se encuentra bien, que ha aislado en su domicilio, tendrá que guardar esa cuarentena de siete días. Las posibilidades para suplirle mañana en el lateral derecho, pues hasta ese hombre que estaban viendo en imagen, Tony Villa. Sí, no se lleven las manos a la cabeza porque el propio entrenador lo ha dicho esta mañana en rueda de prensa. Tiene otras opciones. Incluso Lucas Olaza podría jugar a banda cambiada, pero no descarten que nos llevemos una sorpresa en esa zona lateral derecha mañana ante el Real Betis. Iván Fresneda está preparado para jugar. El que juegue mañana o no, todavía no sabemos, pero es un chico que está entrenando muy bien, que nos está dando muchas cosas, como el tema de Víctor Narro. Tenemos muchas opciones. Podemos jugar con otro tipo de jugadores. Tenemos jugadores que han jugado ya delante al derecho, como ha sido Diego, como ha sido Anuar, como ha sido... Podemos poner incluso un extremo. Podemos poner a Tony Villa delante al derecho, ¿por qué no? Tenemos alternativas y podemos buscar un montón de alternativas. Tenemos más alternativas que podemos usar. Yo creo que sí que va a salir alguno entre hoy y mañana para que Morcillo pueda ser de la partida. Entonces, bueno, hay varios frentes abiertos. Bueno, pues veremos a ver si es de la partida, Morcillo, el último en llegar a la plantilla del Real Valladolid. El que va a ser personaje casi constante en este informativo de aquí a los próximos días va a ser este hombre, el director deportivo del Real Valladolid. En pleno trabajo habrá salidas, habrá entradas. Si no hay salidas, las entradas van a ser bastante más o menores. En fin, un mercado que está realmente interesante, que hemos abierto con John Morcillo y que se plantea ahora mismo así. Gracias por ver el video. No quiso, sin embargo, entrar en detalle Fran Sánchez respecto a la situación de los jugadores que han pedido salir para intentar disfrutar de más minutos, aunque sí que reconoció que habrá varios movimientos a pesar de lo complicada de la situación en forma de COVID o de lesiones. Porque jugamos ayer y con apenas 72 horas vamos a jugar otro partido muy exigente contra el Betis, pues en función de eso tomaremos una decisión de salida que, como ya te digo, pues hay varios jugadores que a través de sus agentes nos han pedido salir y que tenemos opciones avanzadas. Se le preguntó al director deportivo por más nombres, uno de los que está siempre en el punto de pina por su situación deportiva, Lucas Olaza. Si va a salir o no, a día de hoy es una cuestión que desconocemos porque ningún club se ha puesto en contacto con nosotros y hasta que lleve la camiseta del Real Valladolid le vamos a exigir el máximo. Ayer se abrió la ventana invernal de fichajes con la primera incorporación en forma de cesión en el Real Valladolid. Eso sí, que John Morcillo juegue mañana o el sábado ante el Burgos dependerá de que el club oficialice alguna salida en las próximas horas. Bueno, pues así está la situación, pendientes de ese mercado y pendientes de un Real Valladolid que juega mañana Copa y el próximo sábado Liga ante el Burgos. También acelerando la puesta a punto equipos como por ejemplo el Balonmano Aula Cultural, el equipo de Miguel Ángel Peñas que ya prepara el regreso a la competición tanto en la Liga como en la Copa. Recuerden que ayer se producía ese sorteo que las emparejaba con el Porriño. De momento, podríamos decir, todo en buen camino. El Balonmano Aula empieza a acelerar en la puesta a punto para llegar en condiciones y sin contratiempos de por medio a la primera cita liguera de 2022. Eso sí, antes habrá que centrarse en la eliminatoria copera que se sorteó ayer y que les emparejó con el Porriño, un rival complicado y que Peñas hubiera preferido evitar. Si hay seis, el más complicado es el nuestro. Estamos acostumbrados a ello. Siempre la eliminatoria estelar. A jugarlo e intentar pasar. Si me hubiese gustado jugar contra un equipo de plata o un equipo inferior, pero bueno, no está que tocar a Porriño, pues hay que intentar lucharlo para poder ganarlo. La clasificación de la temporada anterior ha influido en el orden de partidos de una eliminatoria que se juega a ida y vuelta. El primero será en Tierras Gallegas y el segundo en Huerta del Rey. Esa es una ventaja, el haber estado quedado arriba el año anterior es lo que tiene, que juegas con esa ventaja. Espero que cuando vayamos a Tierras Gallegas no tengamos un resultado malo y la vuelta, aunque no sea positivo, si es muy corto, pues tener la opción de poderlo remontar. Para la Liga y para la Copa, por ahora, Miguel Ángel Peñas cuenta ya con la práctica totalidad de una plantilla que sigue de forma escrupulosa con los test de antígenos como a los que se sometían en la tarde de ayer. Lo cierto es que físicamente las jugadoras están en buenas condiciones y han regresado con fuerza de unos días de descanso. Y la verdad que están muy bien. Estamos en un buen momento físico. Ahora, claro, no hemos jugado, llevamos sin jugar desde noviembre. Prácticamente jugamos un partido contra Vera Vera y tal, pero no quiere decir nada. Entonces, no sé, para nosotros es una incógnita cómo vamos a retornar. El equipo cajero disputará esta tarde un partido de carácter amistoso ante un equipo masculino de categoría juvenil. Por cierto, Balomano Elche, que ha comunicado cinco positivos COVID, que ha pedido el aplazamiento y que se le ha concedido. Por lo tanto, no se va a arrancar el curso el año 2022 ante el conjunto ilícita. Y también prepara David Pisonero, junto a los suyos, el regreso a la competición. Ayer por la tarde, primer entrenamiento, el entrenamiento del regreso. Las sensaciones muy buenas, porque siempre venir a pista, sobre todo ver a los chicos bien, verlos tranquilos, verlos sanos, está bastante bien. Muy agradable verles en forma, ver cómo se han cuidado, pero es verdad que las circunstancias son un poco las que son. Y ahora mismo, de los 23 que deberíamos ser, pues somos 15 en pista, 16. Satisfacción en el entrenamiento del regreso. Así, lo evidenciaba tras la sesión el entrenador. Y así, lo demostraron durante el trabajo los jugadores que se dieron cita para la primera sesión de 2022. Aunque todavía con semanas de recuperación por delante, se vio a Diego Camino trabajando al margen. Y a Piso, que sigue dando pasos firmes para la recuperación definitiva. El primer objetivo está cumplido. Regresar el mayor número de efectivos posibles. Sí, la verdad que teníamos ganas todos también de poder estar todos juntos. Primeras líneas que han estado lesionados también. Y nos ha costado ahí, pues intentar sustituirlos. Y la verdad que, pues eso, contentos de también los que faltan, que llegarán más tarde o temprano. Pero contentos de poder estar cada vez más y entrenar todos juntos. Por delante, 10 días antes de que lleguen los partidos de Liga y la eliminatoria copera. 10 días que deben servir también para seguir recuperando jugadores. Esperamos recuperar gente, sí. Esperamos que Basualdo esté, que Borja y Dani puedan estar. Aunque sean más condiciones que sea, porque la verdad es que no hay tiempo para prepararlo. Pero bueno, el calendario viene como viene. Y hemos dicho ya desde un principio que ahora mismo la improvisación es la que manda. Todas las planificaciones se quedaron muy atrás y necesitamos vivir el día a día y sobre todo aprovechar el día a día. Tenemos 10 días juntos, podemos trabajar tranquilos. Creo que los chicos están a la disposición perfecta. Al margen de lo deportivo, el club ha lanzado hoy la campaña de abonados para la segunda y definitiva vuelta de la competición. Bajo el lema, sé positivo. En todo, menos en la COVID-19, claro que sí. Y el baloncesto, esta misma mañana hemos estado con el entrenador Roberto González, del UMC. También ha regresado a los entrenamientos. Lo hacía en las últimas horas. Y con Roberto, una vez ya superado esa COVID-19. Incertidumbre. Es la palabra que mejor define la actual situación de nuestro equipo y de ella tampoco se libra el UMC Real Valladolid. Las planificaciones hace tiempo que saltaron por los aires y hay que aferrarse al día a día. De un día para otro te cambia la situación porque estás... Ayer empezábamos el domingo, empezábamos la semana programados y pensando que íbamos a jugar el viernes contra Almanza. Y ayer nos comunican que ese partido está aplazado y hay que cambiar sobre la marcha para jugar el martes contra Juaristia. Entonces, bueno, es un día a día ir con coherencia y vamos a ver cómo podemos responder una vez que seamos capaces de poder jugar. Cuatro partidos aplazados hacen temer que si los plazos marcados por la federación para recuperarlos se cumplen, las lesiones empiecen a ser las protagonistas. Mañana se reúne el organismo federativo con los clubes y habrá que estar muy pendientes. Yo creo que renovar plazos todavía estamos a tiempo y es muy necesario porque si los partidos se tienen que jugar antes del día 23 como estaba programado, a algunos nos va a tocar jugar tres o cuatro partidos en semana y eso para empezar no es muy lógico. La noticia positiva es que los jugadores están en buenas condiciones. Sí, están bien. A algunos les está costando un poquito más porque han tenido síntomas diferentes, se han incorporado más tarde, pero poco a poco se van encontrando con normalidad ya habituados al entrenamiento. En Segopi disponemos de todo lo necesario para redecorar tu casa. Segopi es mucho más que pintura. Segopi, ven a conocernos. Bueno, pues mañana nos vamos de copa con el Real Valladolid y con el Real Betis. Ya se me trabuca la lengua nada más hablar de copas, Laura. Un último apunte y es que María Sánchez, actual concejala del alentamiento de Valladolid por Valladolid, toma la palabra, acaba de anunciar, que va a formar parte de la lista de unidas Podemos a las próximas elecciones. Será la número dos por Valladolid. Con este apunte de última hora nos despedimos. Disfruten de la tarde, luego nos vemos. Adiós.